Estaba aquí al lado Y Paco que me han matao Y Paco dice Que pasa cazapete Soy Durmiel91 y hoy estamos en Mamones y mamorra Un mundo Cubicular Joder Un mundo cubicular En fin, dejadme Dejadme solo Cuando nos acabemos el juego sacamos un disco Estoy intentando huir de él pero es que Joder, no puedo Me pido la pandereta Bueno, chavales, presentaros mamones Pues eso, soy el Arana Gustavo Ahí digo Eonel Y curó a la gente y a las nubes También Me gusta esa presentación, te contrato Yo soy el guerrero Guadlo y he venido a matarlos a todos Vale, me gusta eso también, te contrato Con acento así Venga, ahora Carlos, tu di una parida y te contrato Sin tener sentido, venga Yo soy Burninup y me gustan los caballos Porque cuando los coges por detrás Les empujas y... Ya, ya, ya paro, ya paro, en serio Caballos, grandes mascotas, mejores amantes Venga Bueno, pues estamos en otra mazmorra Esta si es una mazmorra de verdad De verdad Más salido Si la de otra era de entrenamiento Si, no, de verdad Joder, porque esta tiene las espaditas, ¿no? Cuando la acabas te da la quest Y te da Platinum Coins Si, mira, pero... Yo no me entero aún Las Platinum Coins para que sirven exactamente Bueno, pues las Platinum Coins son en ese momento En la vida de todo hombre En la que... Mamá Mamá, que es una Platinum Coins Bueno hijo Eres muy pequeño Pasa a verlo Pero una Platinum Coins es para... Alex? Coletilla? Sirven para... Por ejemplo, tienes unas botas de más uno Y eres nivel 5 Y ya tienes, por ejemplo, más 10 de poder Pues te pone el objeto al nivel que tú tienes ahora Exacto Lo malo que está es que Cada vez que subes de nivel Te... Te... Te perdió Si, no se le oye mucho Cada vez que subes de nivel tienes que... Se utiliza una Platinum Coins, supongo, ¿no? Si Me he caído yo Si Te has caído Bueno, eh... Decimos... Espérate Bueno, se ha caído el señor Warlock Sigue con la explicación, por favor Prosiga Eh... Lo malo es que Cada vez que matas un boss O sea, solo en las misiones donde hay espadas Es donde consigues las Platinum Coins Lo malo es que cada vez que matas un boss Subes de nivel Yo he llegado a subir dos niveles con un boss Y... Obviamente, eso hace que el arma que quieras mejorar Es más cara Entonces llega un momento en el que Lo que te piden de Platinum Coins No lo vas a tener en la vida Ostia Pero bueno, pero... Hay un momento en el que no subirás de nivel, supongo yo Hombre, en teoría han dicho que En este juego el nivel es infinito Infinito No, pero digo... Cuando... Cuando... O sea... Cada vez requiere... Requerirá más experiencia, ¿no? Bueno... Eh... Bueno... Sí... Cada vez requiere más... Más dinero Eh... Entramos en el cañón, si nos importa Ostia... Qué pintaza tiene esto desde arriba, eh Y qué dolor nos va a causar el... El boss Me tiró a ver qué pasa Sí... Vaya... Jajaja Jajaja Yo me tiro y hago así un plano aéreo A ver qué hay por ahí Venga, venga Mira, de momento aquí hay zombis Vamos a por ellos Espera, que voy a... Eh... Yo te voy curando Veo un vampiro desde aquí No sé qué hace de mí ¿Vampiros? Bueno... Salvo que sea más uno o más... Eh... No, no es más uno Es... Para mí tiene el nombre blanco Y está aquí O sea... Ah, entonces estás así Es este de las alas Ah, entonces estás así Ah, sí, ahí está Hombre, por favor Vamos a darle Mira, mira, que viene Cuidado que hay aquí dos Es que no hemos... Madre mía, colega ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y tenemos aquí este con armadura y todo, ¿sabes? Poscada, poscada Estoy curando Ya aquí me ha pegado una hostia de 105 Bueno, me vuelto invisible y de repente me no es mal Sí, ¡aúl! Me voy a master ¡Oh, aúl! Me he reventar una poquita Madre mía He ido a la lona Mira que hay una pelea que me va a hacer He vencido, a los pelear, que me acaban de matar entre tres Eh... Sí, sí, me voy, sí Yo acabo de morir Madre mía, allí hay otro Zuff... Vuelvo a escalar Una cosa, Alex, te puedo preguntar, las Platinum Coins, es que me he quedado con la curiosidad, ¿dónde se utilizan? En la ciudad hay una especie de torre, desde el minimapa se suele ver, es una torre blanca, y dentro hay un tío que tiene en la cabeza las espadas de la misión. Con el segundo click en el arma que tengas equipada y te la pone ya al nivel que te la va a poner, con los stats que tendrías y cuánto te va a pedir. Oh, qué guay. Y el aspecto del arma tiene que ser cambiarla en el ámbil, ¿verdad? En el ámbil no, en la mesa. Es verdad, es verdad. Está en el herrero, pero es una mesa. Siempre lo confundo, tío. Es verdad. Lo curioso es que solo hay para ponerle 16 bloques, o sea, no te da mucho que se diga. Por ejemplo, de mi escudo solo he metido puntitos, y de mi hacha pues le he metido un par de... Por cierto, un saludo para ti. Que adora este juego. Lo adora. Que lo adora. El otro día me lo dijo, dije, hostia, ojalá pudiera jugarlo. Está... sí, sí. ¿Qué coño? No he sido yo, eh. Ni yo, ni yo. A mí me falta... Poggy. ¡Ande mía, el vampiro, tío, con Oland! ¿Por qué me ha envenenado el vampiro? Mira, cuidado, cuidado que hay tres ahí arriba y dos son maos. ¡Guaca! ¡Carlos, no vaya! ¡Carlos, no vaya! ¡Carlos, que está muy loco! ¡Carlos! Voy a morir. Igual que yo. No, he muerto. ¡Uf! Vamos. Somos los mejores, somos los mejores, somos los mejores. Somos los mejores. Proplayer. Aquí está. O sea, veo el... veo el... veo el vos, eh. Vale, esperadnos. Quería que iba a decir veo el futuro. Pero es que has hecho tu caballo ahí. Veo el futuro, también. También, ahora que lo dices, sí, es verdad. Joder, este de guinético. Drumi, llevas el caballo puesto en vez de la tortuga. ¡Ey, ey, ey, ey! Es verdad, hostia, para los combates, es verdad. Sí, es que lo quería como... no sé, montura más llamativa, pero es verdad. Bueno, verás, más llamativo que una tortuga. Lo bueno de la tortuga es que tiene más... ... más vida. No sé. Bueno, voy a bajar por aquí. ¡Puede mucho! Dime cuánta vida tiene la tuya, de Max. Hay un mago, cuidado, cuidado. Uno, uno. Mira a 530. ¿Dónde estáis? Mico Podrilo es nivel 26 y tiene... ¡Corre, corre! Tiene tres niveles menos que yo, o sea. Pero imagínate, Mico Podrilo es nivel... ¡Madre mía, pero qué crees! ¡Madre mía, que me han reventado! ¡Otra vez! Ya estoy muerto, ala. Ah, pero madre mía, si es que nada más reaparecer ya te están dando de hostias. ¡Un mago, te ve! ¡Es tanquísimo! He visto al boss, también yo. ¡Ahí hay otro vampiro! Pero bueno, a ver, a ver. ¡Madre mía, está lleno de bichos! ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Mira la vida! ¡Oh, baja! ¡Mira mi tortuga! ¡Eone el cura me... ¡Eone el curas! ¡Eone el curas! ¡Eone el indice y en el curas! ¡Eone, es que ya no sé de dónde estáis, a ver! Aquí está el señor... El señor hundea. ¿Te curo hundea? ¡Hundea, señor hundea! ¡Hundea, hundea! ¡Hundea, hundea! ¡Hundea, hundea! ¡Por hundea no pasa! ¡Por que se llama hundea! ¡Yo curo a la hundea! ¡Hundea! ¡Voy a comer aquí en medio! Me apoyo, yo estoy tomando aquí muffins. Voy pa' allá, venga. Bueno, la cosa es... ¡Cúrame, Hone, Hone! A ver, pero ven aquí, que no, si no, no te veo. ¡Uf! Estoy muy cegato yo. ¡A mí alo! A ver, de objetos tengo bombas. ¡Ya me tomo una sopa de ginseng! ¡Pero si te estaba curando! ¡Ah, no te preocupes! ¡Venga, vamos por el bicho! ¡No, vamos, Ré! ¡No, vamos, Ré! Cuando Rorick vaya. ¡Venga! ¡Pero algo se está aquí! Cuando el señor Rorick se pone yo a curar. ¡Venga, yo le pego a... Cuando, si, por algún caso, él se pone a dar vueltas, alejado. Alejado, sí, sí. ¡Va a darlo! ¡Oh, mira, ha subido a nivel y me ha subido la vida, menos mal! Ha venido a esquivar, ¿no? Supongo. ¡Sí! Sería buena idea. ¡Yo esquivo a tu mano en el vuelo! ¡Cómo mola! ¡Me cura, Hone! ¡Hone! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Kicho? ¡Hone me ha matado! ¡Venga, me he chocado! ¡Venga, y estoy rodeado! ¡Bieeeeen! ¡Suisidio! ¡Pues, a ver, nada! ¡Wow! ¡Pues, espérate, voy para allá! ¡Si te matas a mí, Alex, que me sigas! ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Va, me ha matado también! ¡Hala! A ver, a ver, a ver, voy a intentar aguantar. Se ha reiniciado, no, no. ¿No se ha reiniciado? Bueno, no se ha reiniciado. ¿A dónde va? Aún no. Va detrás de alguien, no sé. ¿De quién? Espérate. Sí, ahí. Está atacando a alguien. Voy a curar. ¡Vale, vale, la tonta va ahí. Aguante un poco. ¡No, no, no! ¡Qué puta madre! ¡Qué bien se está fijando ahí! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Wow! ¡388 de vida me ha quitado! ¡En serio! ¡Casi me mata a mí! ¡La puta madre que... ¡Ah! Lo bueno de esto es que es mago, ¿no? Y se le puede atacar desde lejos. ¿Se ha reiniciado ya o...? ¡No! Él no es mago, él es guerrero. ¿No? ¡Ah, me viene un guerrero! ¡Hala, tío! Madre mía, es que encima hay un montón de bichos por aquí. Yo voy a darle vueltas. Ah, mira, ya viene aquí el héroe. ¡El héroe, verás! ¡Hera, ha llegado el héroe! Miedo me da que me baje. ¡Eh, subí de nivel! ¡Pues subí de 4 niveles, tío! ¡Es una pasada! ¿Qué sería ni qué leche? Aquí... ¿Single player? ¿Eso qué es? ¡Hombre, hay que reconocer que el juego! ¡Era difícil! ¡Hombre, hay que reconocer que el juego! ¡Single player es muy aburrido! ¡A solas! ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¡Qué caro! Es más divertido así, no. ¡Tiene su gracia al... Sí, pero... Pero los bosses son... Sí, van a explorar, está bien. Los bosses son casi imposibles. ¡Madre mía! Están siguiendo la tropa... La tropa goofy. ¡Tú, tráete los! Estás de los que se unen a la fiesta. Sí. Yo voy a ir curándome mientras. Va a ser genial, vamos. Ese movimiento es mortal, pero... Literalmente, o sea... A ver, a ver si te puedo curar, señor... ¡Ohala, tío! Que no lo digo como quedar chachi guay, ¿sabes? Si no... Si no, porque antes me ha dado y me ha dado... Es poco te curo... Joder, tengo que comer otra vez. En comparación con lo que debería. Lo bueno es que las tortugas aguantan ahí, eh. Venga, son mejores que nosotros. Yo tengo la teoría de que nosotros somos un mascota. ¿El señor estáis sentados ahí esperando? No, me he estado curando peones. Vale, vale, hay que aguantar hasta que llegue él, eh. Porque... Me voy a sentar, por Dios. Es que estoy cansado ya. Que se mueran solo. No, no, se me va a comer el tonto. Vale, hay que aguantar, hay que aguantar ahí. Las aranas saltan, pero... Atarizan muy mal. Toma, atontado. Venga, ahí... Vaca, vaca, vaca. Vaya jugadita, vaya jugadita. Menudo pro. Menudo pro. Cuidado. Venga, venga. Vaca, 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 vaca encontrando con toda la puta banda vale, se fija en mí oh no no, se fija en ti mira como el mago el cabronazo este nosotros está ahí con él con el Nashor y estoy ahí con los minions madre mía, madre mía, madre mía con el Nashor que llega el tanque yo estoy ganando con los minions ohhhh ataque me hago agua buena No veo más números porque no existen más. Si quieres, pon aquí cerca a los pequeñitos que me los cargo yo también. Sí, pues se me han cargado a mí también. No, vale. ¡Madre mía! Yo no puedo ni con uno. Muy bien, me pongo a tomarme una sopa de ginseng y me persigue. ¡Ah, me cago! ¡No! ¡Ah, mierda! Cuidado, cuidado. Aguantad, aguantad. No, no, estoy yo, estoy yo. No me voy a pegar con él, voy a darme un par de vueltas. ¿Por dónde es? Sí, hazte el longi. ¿Por dónde es que me he perdido? ¡Ah, pues yo te estaba siguiendo, me cago en la leche! ¡Me cago! ¿Dónde está? ¡Uh, para el otro lado! ¡No! Me he matado. ¡No! ¡Se ha reiniciado! ¡No, no, 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 no! ¿Se ha reiniciado? Sí, se ha reiniciado. Seguro, sí. ¡Qué puta, tío! ¡Qué puta mierda! Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Sí, no, no, no lo vamos a dejar. Esto no puede acabar así. Esto no puede acabar así. Dios, toda la vida llena. ¡Venga! Cuando estemos aquí todos. Pero, ¿a este qué le pasa? ¿Por qué me sigue? Ya. Que no le queda nada de vida, Isaac. Sí, lo he visto, lo he visto. ¡Uy, una vida! ¡Uy, una bomba! ¡Uy, una bomba! ¡La he puesto yo sin querer! ¡Perdón! ¡Que va a morir! ¡Que va a morir! ¡Uy, uy! ¡Que está aquí el bicho este! Vale, voy a regalarle un castañazo. ¡Cono! Quiero que eres mago. ¡Cercadlo a la bomba! ¡Cercadlo a la bomba! Nada. ¿Con la bomba se le puede hacer mucha pupa o qué? Pues no lo sé. ¿Lo compre bien? Eh... No lo sé. Pues... Pues va a ser que no. ¡Michelangelo, ven! ¡Pistola agua, Michelangelo! ¡Pistola agua! ¡Ahí está el concepto! ¡Venga! ¡Muffin, la calabaza! ¡Espera! ¡Nos veo ahí! ¡Hostia, tío! ¡Viene ahí la panda, eh! ¡La banda del patio! ¡La banda del patio, bien! Sí, sí. La banda del panteón, más o menos. A ver. ¡Madre mía! ¡Cinco de experiencia! ¡Cinco de experiencia! ¡A ver, que va tonto! ¡Ahí estamos! Habría que organizarse. ¿Quién tiene ataque que aturde? ¡¿Quién cura?! ¡Debo intentar aguantar todo lo posible! ¡Ere! 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 ¡Claro! ¡Ya me conoce, caballero! ¡Ere! ¡Ere un cachondo! ¡Ere! ¡Ere un bromista! ¡Ere un bromista! ¡A ver, digo! ¡Soy un cachondo! ¡Crash! ¡Ere un sondo! ¿Un qué? ¡Un crash! ¡Soy un crash! ¡Crash! ¡Dale a like! ¡Crash! ¡Joder! ¡Qué poco duro! ¡Venga! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! Voy a estar aquí en la cama ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Qué mató! Señor bargaining... Matemos a este ển洲 ¿Barning? Barning no está Barning se fue Barning no está Sabrá botar ¡Yepaa! Si! ¡Puedes echarme unas curitas! Sí, lo voy haciendo, pero es que casi no se nota. ¿Ves? ¡Pero esquiva, esquiva! ¡Pero esquiva! Me curas más cuando tienes el maná a tope, eso sí. ¡Ah, sí! ¡Hostia! Pues voy a esperar a tener el maná a tope. Hombre, es de lógica sensual, Eoné. A ver. ¡Venga, vamos por ahí! ¡Vamos por ahí! ¡No tanto, eh! ¡No te creas! ¡No, ya, ya! Hombre... Depende del juego. No, no te curo lo mismo, lo estoy viendo ahora, y te he curado lo mismo, veintiuno y pico, y que es lo mismo, joder. ¡Ah, mira! Ahí está. Hay que aprovecharlos, hay que... Hay que violarlos, mientras están... Por lo menos, los que no tenemos más fuerza, los que no somos. Unos somos los panaquillos de India que... ¿Qué distraen? ¡No! ¡Ush! Menos mal que se lo he parado. O sea, Fulkira... ¡No, no, 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 no! Que tiene la frente que le llega a la nuca, Tío. ¡Púrame! ¡Qué Dios! ¡Wow! He quedado yo puro, un poquísimo aún. ¡Ooooh! ¡Lo sabía! ala, a mi tambien estoy resistiendo, no os preocupéis que no te maten resistire mientras llega Rorik y Leonel ya llego el mago que no cura bien vamos desespero ooooh y se ha reseteado otra vez, estaba yo aquí al lado no me jodas estaba aquí al lado mi Paco, que me han matado mi Paco dice ay mi Paco verga no moda bueno gazapetes continuamos porque se nos ha vuelto a reiniciar como habéis visto el boss y bueno pues no vamos a grabar de nuevo todo el proceso de debilitamiento debilitamiento bueno lo tenemos aquí ya listo listo de papeles el señor Barney ha desaparecido de la partida no lo sé por qué mediterrá ya no ya no estamos cerrando Tantos huipes no le ha gustado venga 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 que ya está venga 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 aunque parece que le queda poco mira 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 441 de experiencia ha subido nivel 6 con el mago y estabas a cuatro no sí sí madre mía es eso ya nos han dado 13 platino un coins y por ejemplo si tienes un el bastón ese lo quieres mejorar ahora hacia nivel 6 te va a pedir por ejemplo 20 platino un coño 20 y es el barrio vamos a hacer y cuando tengas las 20 será nivel 10 y cuando vayas pues no te pedirá 20 te pedirá 40 chicos si no os importa antes de terminar el gameplay madre mía montaña que tengo una cosa que probar se va a tirar se va a tirar está muy loco agarra el dedo venga vamos a ver la tecla especial era la g no es exacto vámonos que bonito bueno pues yo me tiro hasta luego si pasas espacio avanzas un poquito más porque te gastas la estamina si te gastas la estamina pues pasa como mola que guay pues bueno gazapetes hasta aquí el capítulo de hoy de mamones y dragonas mamorras y nos vemos en el siguiente capítulo ya sabéis darle like y favorito si os gustó suscribiros si no lo estáis aún y adiós gazapete y vosotros que hasta luego gazapo y indignanos o yo que sé ya eonel ahí durmiendo claro que sí claro que sí ese es el concepto venga adiós y y y y ¡Suscríbete!